Empiezo a notar que te tengo, empiezo a asustarme de nuevo Sin embargo lo guardo en silencio, voy a dejar que pase el tiempo Empiezo a creer que te quiero, ay, empiezo a soñar con tus besos Sin embargo no voy a decirlo, hasta que tú sientas lo mismo Porque tengo miedo, miedo de quererte, que no pueda volver a verme Por eso dime que me quieres, o dime que ya no lo sientes Que ya no corres por tus venas el calor que siento al verte No lo intentes, sé que me mientes Empiezo a soñar que te pierdo, empiezo a echarte de menos ¿Acaso te miento de fiel esto? Que se va pagando lo nuestro Ya le digas que eso es mentira, que soy el único en tu vida Te sigo notando perdida No me digas que me quieres, ya no me importa lo que sientes Aquel amor que... Aquel amor que...